Cuando tú te decidas Me dices y nos vamos Sin meditar siquiera Al fin ya lo pensamos Cuando tú te decidas Yo me voy contigo Y el momento que tú quieras Compartir tu destino con el mío Te quiero suficiente Para saber Que puedo ser feliz a tu lado No importa que la gente Pretenda condenarnos Seguiremos de frente Cuando tú te decidas Me dices y nos vamos Cuando tú te decidas Me dices y nos vamos Sin meditar siquiera Al fin Ya lo pensamos Cuando tú te decidas Yo me voy contigo En el momento en que tú quieras Compartir tu destino con el mío Te quiero suficiente Para saber Para saber Que puedo ser feliz a tu lado No importa que la gente Pretenda condenarnos Seguiremos de frente Cuando tú te decidas Cuando tú te decidas Me dices y nos vamos No importa que la gente No importa que la gente Que lo que te decidas Gracias por ver el video